Mi mamá, mi papá, mi esposa, mis hijos, Abraham Levy, miembro del Consejo Consultivo, bienvenido. Familia Jelfon, muchas gracias por el evento, bienvenidos, Luciano, también. Buenas tardes, tengo el honor de darles la más cordial bienvenida en nombre de la Mesa Directiva de Jebrat Salah y Yeshua Titzhak. A nuestro evento anual. Me dirijo a ustedes con profundo cariño y con enorme alegría, ya que para nuestra institución es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes, quienes son parte primordial de la gran familia de Alcalá. A continuación, daré a conocer los avances que a lo largo de estos dos años hemos logrado gracias al apoyo de todos ustedes. Capacitaciones. Para nosotros es muy importante estar actualizados. Es por ello que nuestras unidades están en constantes capacitaciones. Como ustedes saben, ya la mayoría de los voluntarios van a tener su certificado de TUM básico ante las instituciones más importantes del país. Y actualmente ya se está impartiendo el curso de TUM intermedio. Les informo a todos que estamos por recibir dos ambulancias nuevas. Están en la frontera. Están llegando en unos días aquí a la central. Estas dos ambulancias vienen de la marca canadiense Demers, la cual es de las mejores marcas a nivel mundial, con el más alto nivel de calidad. Con estas dos ambulancias, Alcalá contará con 10 unidades en total, lo cual nos ayudará a tener mayor cobertura de las zonas. Tenemos, como ustedes saben, la motocicleta que está en Polanco, para ir a las colonias más lejanas. Y tenemos otra que se adquirió este año para cubrir Acapulco. No. Vamos ahorita a mandar la ambulancia a la parte nueva de Acapulco. Y la moto va a estar en la costera para cubrir las dos zonas. En el mes de junio del presente año, Alcalá llevó a cabo una cena de gala para recaudación de fondos. Dicho evento se convirtió en histórico, tanto por la emotividad por la que se desarrolló, como por la efectividad en la recaudación. Hemos comprado en este año, varias escenas de discriminadores para que nuestros voluntarios estén lo mejor equipados. Así como para nuestras ambulancias, se han comprado monitores de última generación con la tecnología más avanzada. Por el otro lado, se acaba de recibir el equipo Lucas, que lo pueden ver aquí, ahorita que termine el evento, está la demostración con el maniquí. Y este equipo nos ayudará para la asistencia de RCP. La nueva central de Cuernavaca, vamos a abrir una nueva central de Cuernavaca, donde vamos a tener la ambulancia en la privada de Diana, con la cual contará con todos los servicios necesarios. Cuernavaca, hemos instalado más casilleros en diferentes templos, los cuales están abastecidos con el equipo indicado para atender una emergencia. Contamos con los casilleros ya en la Ciudad de México, Cuernavaca y Acapulco. Curso de Israel. Hace un par de semanas, algunos de nosotros viajamos a Israel para tomar un curso durante 10 días. Dicho curso constó de teoría, prácticas, cobertura de emergencias y simulacros. Así como también nos capacitaron para emergencias mayores, donde haya múltiples heridos. Como ustedes saben, nosotros siempre estamos en busca del mejor nivel mundial en capacitación. Pronto lo impartiremos a todos los voluntarios. Se dio un curso de SACA, que es intercomunitario. A la par del curso de Israel, varios y otros voluntarios tomaron un curso impartido por SACA, especializándose en conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para realizar operaciones de rescate en situaciones de derrumbe estructural, causado por desastres naturales o fuerzas humanas. La remodelación de la central. Hace unos meses comenzaron los trabajos de remodelación de nuestra central de Tecamachalco, donde estamos ampliando espacios para obtener su máximo aprovechamiento. Las áreas de capacitación y curso se ampliaron, al igual que el consultorio médico, y daremos mayor funcionalidad a cada uno de los espacios que se están remodelando. Tendremos ya también el GEMAG de equipo médico cuando terminemos la remodelación. Es así como día a día trabajamos y damos nuestro mayor esfuerzo para ofrecerle a toda la comunidad un servicio de primera calidad, ya que como ustedes saben, Atsalá se ha convertido en una de las instituciones más importantes de la comunidad. A continuación, daremos agradecimientos especiales a todos aquellos quienes se han convertido en piezas fundamentales para nuestra institución. A nuestros voluntarios. Ustedes, quienes son el pilar y la base fundamental de nuestra institución, son ustedes un ejemplo de profesionalismo, de fuerza y dedicación. A ustedes, que llevan con orgullo y amor el escudo de nuestra institución en sus corazones. Gracias infinitas por todo lo que nos aportan. Gracias por su disciplina y su entereza. No podríamos encontrar palabras suficientes que nos alcanzaran para expresarles nuestra admiración a cada uno. Porque cada uno de ustedes, en especial, y todos juntos, formamos una unión que da los frutos a esta institución. Así como Hashem nos acompaña y nos da la fuerza y sabiduría en cada emergencia, así le pido que nos acompañe en todo nuestro camino y nos bendiga en todo nuestro camino de la vida. A nuestras familias, a nuestros seres amados, que con paciencia y amor nos apoyan en nuestra labor diaria. A nuestros hijos que siempre se expresan de sus papás con enorme cariño y orgullo, diciendo, mi papá es de Absalá. Muchas gracias a todos, a todas las esposas y a los hijos, por favor. Nuestras queridas esposas que con amor siempre nos esperan con una sonrisa, ellas se sienten orgullosas de la labor que realizamos. Ellas que siempre están dispuestas a brindarnos su comprensión y apoyo. A nuestros donadores, muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan siempre, ya que con ustedes podemos continuar con nuestra labor de salvar vidas. Familia Jelpón, muchas gracias por su apoyo para este evento. Se les agradezco mucho y Dios les bendiga. A todos los integrantes de los comités de nuestra institución, quiero nombrarlos a todos, Recaudación, H40, Jajobo Romano, Víctor Pejos, Aspen 56, H104, Adolfa Mille, Jaime Askenazi, Lisa Isley, Sofie, Linda, Sally, Raquel y Chanet. Un aplauso para ellos. Quiero decirles que esta pasada semana nombramos al señor Jaime Askenazi como presidente del Comité de Recaudación. Un aplauso por favor. El Comité de Prensa, H17, Abraham Levy, H61, David Janono, H136, Rubén Zafari. Muchas gracias. Comité Religioso, H104, Aroma Mille, H152, Marcos Cusni, H146, Jacob Etech. Muchas gracias. Abastecimiento, H64, Isaac Asdrak, H123, Japón, Madrid, H135, Isaac Pia, H112, Marcos Sarue. Muchas gracias. Mantenimiento, H143, Josinichi. Muchas gracias, Josin. Un aplauso. Llamadas, H118, Están Silverstein. Gracias, Están. H73, I5E. Muchas gracias. Radio. Comité Radio. H134, Cursos, Jaime Markovich. Muchas gracias. Les quiero comentar que ahora que estuvimos en Israel, ya se hizo un comité de MCI, que son emergencias mayores, en el que va a estar el H149, Simón Bayimón, H147, Marcos Daván, H74, a lo mejor de acá, y Sionace, H38. Gracias a todos. Les quiero agradecer a todo el personal administrativo y paramédicos. Allá, muchas gracias. A Pepe, a mí, muchas gracias por su labor. A Octavio, a todos los paramédicos que están con nosotros, les agradecemos mucho. A Parra, muchas gracias, Parra, por todo el apoyo. Miguel, de los recursos, muchas gracias por siempre apoyarlos. Un aplauso especial. A la parte administrativa, Rebeca, Cristina, Salomón, muchas gracias, Salomón y Ceci. A todos los presentes, les expresamos nuestro agradecimiento por su presencia. Para nosotros es un honor poder compartir este momento con ustedes. Esperamos que esta tarde sea de su agrado, que se sientan cómodos, y podamos disfrutar juntos de este evento tan significativo, sin significativo para esta institución. Les quiero comentar, les quiero dar un pensamiento, A Shem, no pide únicamente que hagamos geser, sino pide que amemos el geser, que persigamos el geser. Cuando alguien ama hacer algo, siempre le da gusto y nunca se aburrirá. Y así nosotros somos el fiel ejemplo de esta gran mitzvah, ya que amamos ayudar y atender a nuestros hermanos. Amamos el geser, amamos nuestra gran familia Anzala. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.